TAMARITO TAMARITO Cuando vamos a la playa llevo mi gota y arroz, también llevo mi guitarra pa arreglar el corazón, ahí tengo mi pinacuán muy cerquita del normal, cuando vaya a estar el agua para volver a festar. Camaro, pelo, tú quieres, Camaro, pelo, te doy, Camaro, pelo, prefieres gozar sin tecónimo, Camaro, pelo, tú quieres, Camaro, pelo, te doy, Camaro, pelo, prefieres gozar sin tecónimo. Camaro, pelo, tú quieres, Camaro, pelo, prefieres gozar sin tecónimo. Tu me digas, Camaro, pelo, tú quieres, Camaro, pelo, prefieres gozar sin tecónimo. Tú me digas, Camaro, pelo, yo te lo voy a dar, yo te quiero un corazón fuerte y lo voy a prestar. Ahí tengo mi pinacuán muy cerquita del normal, pero tú voy a estar el agua para volver a festar. Camarón, melón, tú quieres, camarón, melón, te doy Camarón, melón, prefieres con salchita y con limón Camarón, melón, tú quieres, camarón, melón, te doy Camarón, melón, prefieres con salchita y con limón Camarón, melón, tú quieres, camarón, melón, te doy Camaropelo, prefieres gozar sí, tengo limón Camaropelo, tú quieres Tomorrow, pelo, te doy Camaropelo, prefieres gozar sí, tengo limón Camaropelo, tú quieres Tomorrow, pelo, te doy Camarón, pero no te vienes, con salcita y con limón Camarón, pero tú quieres, camarón, pero no te doy Camarón, pero no te vienes, con salcita y con limón Camarón, vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar Sonido bonito para todos os senhores, esto funciona ahí dice Máserrero, Máserrero, donde dejaste los miales Alirán, alirán En la puerta del chiquero quedaron todos cabales Alirán, alirán Yo te quiero porque eres hermosa, perfume de rosa, me muero por ti Yo te quiero porque eres hermosa, perfume de rosa, te muero por ti Ya, ya, ya Arriba enogable, todos, abajo, lo están oyendo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La cicla del camarón, ¡qué buena se está poniendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Yo te quiero porque eres el pata percúbe de rosa, me muero por ti Yo te quiero porque eres el pata percúbe de rosa, me muero por ti ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo te quiero porque eres el pata percúbe de rosa, me muero por ti Yo te quiero porque eres el pata percúbe de rosa, me muero por ti ¡Ay, ay, ay! La cuara se me hizo bronca y no la puedo ablandar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ando buscando un charquito pa' ponerla a revocar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo te quiero porque eres el pata percúbe de rosa, me muero por ti Yo te quiero porque eres el pata percúbe de rosa, me muero por ti ¡Ay, ay, ay! Yo te quiero porque eres el pata percúbe de rosa, me muero por ti Yo te quiero porque eres el pata percúbe de rosa, me muero por ti ¡Ay, ay, ay, ay! Yo te quiero porque eres el pata percúbe de rosa, me muero por ti Yo te quiero porque eres el pata percúbe de rosa, me muero por ti Yo te quiero porque eres el pata percúbe de rosa, me muero por ti Yo te quiero porque eres el pata percúbe de rosa, me muero por ti Yo te quiero porque eres el pata percúbe de rosa, me muero por ti Yo te quiero porque eres el pata percúbe de rosa, me muero por ti